Desahogos de amor del alma hacia Jesús Libro de oraciones en la divina voluntad de la sierva de Dios, Luisa Picarreta Solo amarte me sea concedido, con el coro de los ángeles, con tu mismo corazón En todos los momentos, a todas horas, quiero siempre amarte con todo el corazón En todos los respiros de mi vida, respirando te amaré En todos los latidos de mi corazón, amor, amor repetiré En todas las gotas de mi sangre, amor, amor yo gritaré En todos los movimientos de mi cuerpo, solo al amor abrazaré Solo de amor quiero yo hablar, solo al amor quiero escuchar Solo al amor quiero mirar, siempre en el amor quiero pensar De solo amor quiero yo arder, de solo amor me quiero consumir Solo al amor quiero gustar, y solo al amor a contentar De solo amor quiero vivir, y en el amor quiero morir Solo y siempre con Jesús, y en Jesús yo viviré En su corazón me abismaré, y con Jesús y con su corazón Amor, amor repetiré Amor, amor repetiré Gracias.